El mundo del espectáculo está concernado con el lamentable deceso de Julián Figueroa de 27 años, y luego de que fuera confirmado su fallecimiento, un escalofriante video se volvió viral. En el clip se observa una fuerte predicción que el vidente Ramses hizo el pasado 31 de marzo, donde le expresó a Maribel Guardia que alguien de su familia podría tener problemas de salud, entre ellos, su hijo. Vamos a arrancar con las predicciones. Un integrante de la familia de Maribel Guardia puede tener problemitas en cuestión de salud, un hermano, el hijo, que se nos cuide mucho. Pero esta no fue la única ocasión que el vidente hizo alguna predicción para la familia de la actriz mexicana. Y es que en otro enlace, el pasado 5 de abril, Ramses realizó una lectura de cartas para Maribel Guardia, donde comentó que no sería un buen año para ella. No es un buen año para Maribel, veo lágrimas con sufrimiento, algo que puede estar pasando por un familiar. Finalmente, Ramses realizó una publicación de despedida para Julián, y en esta, miles de internautas reaccionaron, mostrándose muy impresionados y temerosos con que haya acertado en su predicción.